En tres segundos se partieron las paredes, nosotros nos abrazamos y hubo un sonido muy fuerte y se derrumbó en todo. Que mucha gente conocida murió intentando salvarse, intentando salvar a su familia. Todo empezó a caerse, que había mucha gente muerta, gente intentando salvar a la familia. La gente de aquí necesita agua, comida, necesita almohadas, sábanas y lugares donde poder dormir.